¿Qué tal amigos? Este es su programa de Tente y Acelera. Súper contentos de que nos acompañen un sábado más, acá desde Eurotaller Compu Autos. Nuestro número telefónico es 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo de Heredia. ¿Qué servicios presta Eurotaller Compu Autos? Limpieza inyectores por ultrasonido para vehículos gasolina, prueba de gases para vehículos gasolina solamente, sistemas de revisión de sistemas de frenos, revisión de sistemas de motor, lo que es enfriamiento, todo lo que tenga que ver con su vehículo lo revisamos acá en Compu Autos. Si usted quiere comprar un vehículo, traiga su vehículo aquí antes de comprarlo y lo revisamos juntos, usted y yo, usted y los muchachos. Nos han llamado, nos han pedido mucho que hablemos acerca de transmisiones automáticas en la parte de lubricación, intervalos de cambios de aceite y qué aceites recomendables o qué aceites se recomienda para cada tipo de vehículo. Nos hemos venido a hablar un poco acerca de esta grandiosa marca como es Golf, ¿verdad? Es un aceite de muy buena calidad, es un lubricante que no viene envasado de países de tercer mundo, viene de primer mundo, ¿verdad? Estamos hablando que es un lubricante que viene de Europa, de Bélgica a Costa Rica. Eso es algo que de verdad deberíamos de buscar en un lubricante, más las personas que conocemos un poquito acerca de lubricantes. Tener al cliente un lubricante de tan buena calidad como es este Wolf, ¿verdad? Que cumple con muchas especificaciones y lo vamos a ir nombrando poco a poco. En la parte de transmisiones automáticas tenemos este excelente lubricante que es el multivehicular. ¿Qué quiere decir multivehicular? Es un lubricante que cumple con muchas especificaciones para varios vehículos. Recuerden que los fabricantes de vehículos hacen aceites de transmisiones o les recomiendan al cliente o a la persona del vehículo utilizar tal tipo de lubricante para que su transmisión trabaje en muy buenas condiciones. Si nos vamos a un lubricantro o a un lugar encargado de lubricación y le pedimos el aceite específico para su vehículo, ellos se lo puedo garantizar que tal vez no lo tengan. Wolf vino y implementó este producto que es un aceite multivehicular, ¿verdad? Para muchos tipos de vehículo, como lo dice su nombre. Y casi que en lo que tenemos, el parque vehicular que tenemos en Costa Rica, lo cubrimos casi todo con este lubricante. Es un lubricante de muy buena calidad. Lo podemos poner en Hyundai, lo podemos poner en Toyota, lo podemos poner en Nissan, lo podemos poner en Honda, lo podemos poner en muchos tipos de vehículos. Siempre y cuando sea la especificación que el fabricante lo recomienda. ¿Cada cuánto podemos hacer un cambio de aceite de nuestra transmisión? Eso es muy relativo, muy variado, ¿verdad? Los fabricantes de vehículos recomiendan por kilometrajes, pero tenemos que tomar en cuenta que ellos no están en nuestro país o no tienen ni siquiera la noción de que en nuestro país el tipo de carreteras que tenemos, temperaturas, ¿verdad? Yo lo recomiendo cada seis meses o cada año, depende del uso del vehículo, ¿verdad? También pueden decir, bueno, en seis meses yo no recorro diez mil kilómetros, pero tal vez lo usen por el lado del Cerro de la Muerte, por el lado de Punta Arenas, que son climas muy variados, ¿verdad? Entonces yo lo recomiendo más que todo por tiempo, ¿por qué? Por lo mismo, por el tipo de carreteras que tenemos en nuestro país. Cada año cuando es un vehículo que uno le llama vago, ¿verdad? Podemos hacer un cambio de aceite. Los lubricantes de transmisiones automáticas no todo mundo los cambia, ¿verdad? Tienen que tener su conocimiento porque hay ciertas transmisiones que no se le puede poner este tipo de aceite, ¿verdad? Tenemos que utilizar aceite como este que es CVT, que es para transmisiones ya las más modernas, en los vehículos más modernos viene con este tipo de transmisión. Este fluido CVT casi que para todas las marcas igual, ¿verdad? Y en la parte de transmisiones manuales, de cajas de cambios manuales, tenemos también los GL, ¿verdad? O los aceites multigrados para transmisiones manuales. En este caso el 80W90GL5, que es para transmisiones ya un poco más modernas, ¿verdad? Y así, WorldFast ha hecho un montón de lubricantes de muy buena calidad para todos ustedes. Si usted tiene alguna consulta acerca del cambio de aceite de su transmisión automática, lo puede hacer al 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo Heredia. De verdad que para nosotros es un placer estar sábado con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.